El gasto la quince vida Remix Estamos aquí, rumbeando Todo en la mañana, todo se está activando Voy a apagar mi cierta de que El COVID no se lo sabe ¿Cómo dice? ¡Dios, aquí! ¡Puera! Se siente el calor, voy a tomar Aquí también No me voy para la casa ni la cantin Aquí me quedo hasta mañana en el parque Y no quiero entrar, yo no quiero casa Y voy a vivir así Oye, aquí nos quedamos En la ocasión no nos quedamos Ponemos la rica, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba La mano arriba El gasto de las quince vida Hermano, yo, fanguay Feliz y sanzo, ya panid Saludos a todos los profesores Todas las profesoras de patria, su cucacho Tengo quince, ¿quieres hay quince canciones? ¡Anda! Y ahora lo movimiento Si, ni más oye Tú, ni más oye Míleta Pero de vez Pasa, pasa la noticia Mira, como bailadita Caminando Viene que… Dios se la sabe, mira Yo voy a contar 50 horas contigo Y si la canción ella la canta Yo voy a cantar con ella ahí abajo Si ella la canta Yo voy a cantar con ella ¡Mamá! 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 ¡Mamá de arriba! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal!